El verbo Cabo Independencia es un sector con mucho público, hay mucha afluencia de personas. Acá existen casas patrimoniales, la misma estructura que tiene el mercado de Ovalle invita a los afuerinos a conocer lo que ha sido nuestra ciudad. Bueno, hubo un tiempo que nosotros estuvimos en Calle Independencia, aquí a la vuelta. En esa viva no había absolutamente nada en Calle Independencia. Solamente el negocio nuestro y una relojería era todo lo que había. Por eso digo, el comercio se ha ido expandiendo. Nosotros estamos acá en el mercado municipal de Ovalle que está a una cuadra de la plaza de armas. Estamos súper cerca del centro. Y en un momento este fue el punto neurálgico de mayor apogeo económico que hubo en la ciudad. Porque aquí convergían todos los pueblos rurales y traían sus cosas, se vendían acá. Ellos se abastecían acá. Desde diciembre de este año se están haciendo varias instancias que están todas con la intención de dinamizar el barrio comercial de Independencia. Queremos que nunca se pierda la identidad, que nunca se pierda el patrimonio. Y para nosotros es sumamente importante esta recuperación del barrio de Independencia porque es el sentir y es el origen de los vallinos. Es algo que no se da en cualquier lado, se ha ido perdiendo día a día. Y lo que hace muy bien este programa es recuperarlo y entregárselo nuevamente a la comunidad. El mercado es como un ícono que proyecta un poco la imagen de Ovalle Antiguo y el Ovalle del Futuro. Y con este impulso que está dando Cercotec, yo creo que justamente está dando el clavo en esa parte. Estamos en un taller muy importante porque es donde se va a definir la imagen comercial que va a tener el barrio de Independencia. Es decir, la imagen con la que ellos se van a dar a conocer, no tan solo a su entorno más cercano como puede ser la comuna de Ovalle, sino que también a nivel de país y ojalá también internacional. Se está trabajando con mucha esperanza, con muchas ganas de que todo salga bien. Es decir, que estuvo entretenido los talleres porque también por primera vez los locatarios empiezan a pensar en una imagen, en un logo, en un dibujo que caracterice finalmente este barrio. Estamos bien porque estamos trabajando más en unión con nuestros vecinos que casi a veces ni los conocíamos porque uno se mete acá nomás al trabajo y no sabe más de los vecinos. Pero eso es bueno, muy bueno porque uno se junta con los vecinos, los conoce, también conversa de cosas creativas. Esta idea de que se potencia este barrio es muy bueno. Que la gente sepa que acá van a dar descuentos por el barrio, que es gente de acá de Ovalle, que si se piensa que no sé, que si esto crece más adelante se le va el trabajo a gente de acá, de la comuna. Esperamos que sea algo bonito para el futuro y todo bueno para todos los barrios de la independencia y para el mercado, justamente, para ese es el trato que estamos trabajando. ¡Suscríbete al canal!